Es un gran reto el reestructurarte y estar continuamente innovando. Lo que era hace 25 años esta industria no tiene absolutamente nada que ver con lo que es hoy. Así que el mayor de los retos es saber transformarte, saber innovar y no tener frustración al cambio. Yo te podría decir que definitivamente hay retos dentro de la industria. Predominantemente, obviamente, pues por el porcentaje tan alto que hay de hombres. Sin embargo, creo yo que independientemente de eso, no lo veo como un obstáculo. Veo retos dentro de la industria precisamente por lo mismo. Retos que me han permitido a mí desarrollar, nutrir y potenciar las habilidades que tengo. Vaya, para poder aplicar mis conocimientos dentro de la industria, poder proveer de soluciones integrales e ir armando precisamente el camino hacia la transformación digital. Entonces, ¿cuál es uno de esos retos? Justo es que yo siga aportando valor acerca de mis productos, de mis servicios y de mis soluciones que estoy ofertando. Asegurar que esa propuesta de valor y ese valor sí sea lo suficientemente robusto en el mercado y que yo sea congruente con un mensaje que vaya a estar aportando hacia el usuario final o hacia mis consumidores. Esos principalmente han sido mis retos. La verdad es que no, o sea, por el simple hecho de ser mujer, la respuesta es no, ¿no? Más bien en la parte de lo que yo me he enfrentado es un tema de diversificación. Me siento muy afortunada porque hoy no hay una segmentación, o sea, para la industria y para mi empresa, Tim, todos somos personas, ¿no? Todos tenemos los mismos beneficios, todos tenemos los mismos derechos. Y justo es el que debemos de estar aprendiendo a poder estarnos adaptando de forma rápida para poder estar siendo innovadores, ser creativos y, lo más importante, ponerlo en acción, ¿no? Yo sé que todavía es un gran reto el crecimiento e inclusive el que haya mujeres trabajando en esta industria. Yo he visto a pasos agigantados el que se han adquirido roles y roles muy importantes. Hay mujeres desarrollando ahora liderazgos en diferentes sitios y tomando decisiones relevantes. Gratamente puedo compartirte que no, que no los he enfrentado. Afortunadamente, también puedo decirlo, pertenezco a una empresa cuyo uno de... Yo podría decir que uno de los pilares fundamentales precisamente es la inclusión de género. Puedo decirte que eso no ha sido un obstáculo. He podido desarrollarme profesionalmente de manera exitosa durante toda mi trayectoria. Es muy importante que se preparen, que sepan exactamente cuál va a ser su aportación al respecto y que amen profundamente lo que hagan. Porque su voz va a ser escuchada cuando uno tiene la pasión, cuando uno tiene la entrega, cuando uno sabe que lo que está haciendo va a ser un granito de arena o va a ser un cambio, una transformación. Que trabajen en lo que les apasione, ¿no? Que trabajen en lo que les guste. Que sean ellas, que sean sinceras, que sigan construyendo, que trabajen para ello, ¿no? Todo siempre representa algo como seres humanos, vuelvo a insistir, como personas. No tanto en un tema de mujer o en un tema de hombre, sino como personas. Y lo más importante es que creas en ti y que hagas realidad tus sueños. Pues creo yo que el principal punto de atención es seguir creyendo en nosotras mismas, seguirnos desarrollando, somos capaces, somos fuertes, somos poderosas. Creo yo que juntas, estimulándonos y apoyándonos mutuamente, es como nosotras vamos a salir adelante. Indistintamente de cuál sea el género, creo yo que mientras uno sea profesional, sea dedicada, el relacionamiento de los negocios no tiene nada que ver con género. El relacionamiento se tiene que dar así, nada más, entre dos personas y en una relación de ganar, ganar. Me siento muy afortunada de trabajar en la industria de TI. Es una industria donde la inclusión de la mujer es cada vez más evidente en todos los niveles. En mi caso, también he podido desarrollarme, he podido ir alcanzando los objetivos que me he puesto. Pues algo muy importante en esto es la capacitación constante. O sea, realmente consideremos que la industria en la que trabajamos es una industria muy dinámica, donde la tecnología todo el tiempo va cambiando y la manera de hacer negocios también. Entonces, es muy importante que nos vayamos adaptando, que no perdamos el dinamismo y podamos ir enfrentando los retos y saliendo exitoso. Sigamos todo el tiempo en constante crecimiento y en constante aportación para que podamos alcanzar nuestros objetivos. Felicito a cada una de las mujeres de esta industria. En verdad que son muy exitosas y vamos viendo cómo día a día esto está siendo muy enriquecedor. Gracias.